¿Qué es la plata? Con la rosita Ah, pero ¿a cómo, don? A mí Ah, no, muy cara, mi amor, muy cara No, cara, no, si no sabes que estas son las rosas del amor ¿Qué respetas, culicaga? No, me pegue, Marta ¿Cómo que no me pegue? ¿Cómo que no me pegue? ¿Cómo que no me pegue? Te sentarás aquí y estás bien duro, culicaga, para que el respete soy yo ¿Qué usa? Mi hija, me gusta la otra que no le pega, marcaría No, te parezca, este hijueputa Mamá, si yo en la casa anoche Pero trate la bien Trate la bien, este hijueputa, cada que la dejo me aproche con mamasal Pero es preferible tener a rebelde en la casa que no que se le vaya para la calle con el de malo piso Ah, esta paladita me la encontré perdida por aquí Sí, esta paladita es de mi mamá ¿Qué onda? ¿Usted qué hace por aquí? Me volví de la casa 23 de diciembre me volví de la casa, ¿y por qué? Porque mi mamá me pegó muy duro Muestra Puta Mira cómo me volvió, mira, mira Ay, no, mira, es que las mamás son muy buenas Yo me fui de la casa porque mi mamá no me dejaba salir a bailar con mis amigos Y la chimba Ella me tiene que ir a bailar con mis amigos porque es que yo ya sé mamona para que me mande eso, hígale así a mí Es que está chimba, no, mami Cachetona ¿Qué hubo, hombre? No ha abrido No ha abrido, ya no, ni qué hace allá, nada Ah, pero mala la pena, que nos van a pillar No habrá poligero Sí, espérate, espérate que esta chimba no quiere abrir, hombre ¡No! Ah, sí, esas parcelas, ella es la que le está vendiendo la rosa a Mónica Mucho gusto, Claudia Andrea Si se me anda bien, no hay comida y dormida Me vas a comprarle una roseta Ay, mi amor, mira, ya me regalaron una Ay, pero es que esas son muy bellitas Ay, pero me la dieron con tanto amor No, pero mire que esas son muy bonitas, ve Cambias esas tablas, cambias esas más dispiérate Yo, mamita, ¿a dónde vas tan solita, mi amor, ah? Eh, a ver, María, tan bella y tan solita por acá, mamita Ah, camina, mi amor, camina Eh, usted porque me tiene que tocar, mamita, mamita Está más buena, está más buena que saca, Dios mío ¿Qué le pasa a mío? Muy brava, ¿o qué? Muy brava Maricoli, hijo de puta Hágale que esto es muy chimba, usted la pone a volar todo chimba No, no, usted, a mí que va a poner a volar Hágale que todo bien Como dice ahí, que sea el puesto mío y esa hoja, no le puede decir nada Luis, yo pienso que tengo mucho sueño Yo pues con la pata, a mí no me gusta que me tiren pata ni que me saquen con el culo Ese oso tan lindo Tan lindo el osito Dios, maricol No déjeme pierda No déjeme pierda No déjeme pierda No, vamos a ser bueno de mí ¿Cuál es bueno de mí? ¿Cuál es bueno de mí? Yo me la llevo para acá ¿Cuál casa? Me la llevo para acá La vendedora de rosas sabe cómo nació Yo me conocí con Víctor En una institución hace años Yo tenía por lo menos de 8 a 7 años Cuando al tiempo de estar allá Llegó Víctor Las monjas le pidieron a Víctor Una que le hiciera como una película de toda la institución Porque la institución es muy linda A esa niña me la encontré yo en el mes de San Ignacio Y la invité a casa a María Margarita Acuerdo una niña que en el primer momento le dio mucho miedo ir a casa a María Margarita Porque le pareció que las monjitas robaban niños Éramos como 50 niñas Y yo fui la que más le gusté Porque yo era muy niña pero yo era más avispada que un hijueputa Yo era muy despierta Parecía un miquito, me trepaba los árboles, mijo Y les voy a contar un poquito de la historia mía Sobre cómo he vivido yo Y lo que estoy viviendo ahora Yo dirigía la danza y yo era la más pequeña ¿Qué ha pasado si no tú te hubieras encontrado con mi hermana Clara? ¿Qué sería de mí? Eso me pregunto Y ahí fue cuando él me pintó la vendedora de rosas Que es en base a la niña de las cerillas Entonces desde esa época pensamos en hacer esta película La vendedora de rosas Basada en el cuento de Anderson ¿Ya no se conocía el cuento? Yo conocía el cuento y yo quería hacerlo Y siempre quería hacerlo porque quería hacer un cuento de Navidad Y sobre todo ese cuento que es un cuento que habla sobre todo de los niños sufridos de la calle Entonces él empezó, Víctor, empezó a hacer un, un, como un, a escribir y a escribir Y a escribir más o menos la vida mía desde ese entonces La película era más o menos parecida a eso de como era yo Yo no la volví a ver, ella se salió como de ese internado Se salió del colegio donde estaba, después la habían metido las monjitas Y de vez en cuando me la encontré, me la encontré, digamos en los últimos dos años Me la encontré por ahí dos o tres veces Ya había crecido, entonces ella ya no podía ser la vendedora Porque la vendedora es una niña de 12, 11 años Entonces yo le dije que de todas maneras la forma de hacer la serie con ella Si ella nos asesoraba Y es muy bacana porque es algo real, no es mentiras Ahí no hay nada mentira Que hay cosas cambiadas un poquito Porque a la final ni se pueden mostrar muy de lleno Porque la gente queda aterrada Entonces las cambian un poquito y las ponen más suaves Pero son peores No, no, no No, no No, no No El papá de Liliana se fue acá porque yo le dije que yo estaba aquí, yo había quedado embarazada. Entonces le dije a mí que no, que eso no era de él. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Yo soy una mujer y yo es la primera vez que fracaso. Pues yo con la ayuda de ellos salgo adelante con ellos y no necesito ninguna ayuda suya. Cuando yo lo tenía aquí en la barriga, tomaba pastillas, fumaba marihuana, comía hasta hongos, tomaba mucha mandra, comía coquitos sabaneros, hasta que amanecié en el hospital una vez, que eso me cayó muy mal. Ya después nació el niño y ya que yo son vicios. Y ya el tiempo, le dio el apellido, la bautizamos y ya, hasta ahí. Yo no lo volví a ver ni se pesta. Nunca le dio nada, ni le da nada. Yo le digo a ella que un papá, ¿para qué así? Que ya la viene a reconocer cuando ya está una señorita. Que eso no hay día ahí. Que papá no es el que entra y no el que cría. Nosotros vivimos cuatro años y medio con él. Tenía unas amistades tal vez malas o no sé cómo sería su forma de ser él en la calle. Lo cierto es que cogió el vicio y se llevaba las cosas de la casa. Entonces nos tocó que nos separáramos. Cuando Mónica tenía dos meses de nacida, desde ese entonces yo vivo sola. Me dediqué a ellas y a trabajar y yo sola he visto por ellas. No sabemos nada de él en este momento, si está vivo, si está muerto, no. No sabemos nada de él. Entonces yo prácticamente me dejé con él porque me daba muy mala vida, me porría donde fuera. Y cada rato me decía subir a la alcaldía porque yo cada rato lo he mandado porque me porría muy feo. Y prácticamente cuando yo me dejé con él, ya niña me quedó de él, va a gustar tres meses. Yo cuando la tenía ella, yo me tocó salir a pedir. ¿Qué me gustó pedir? Que robar francamente. Entonces yo cogí, la arreglé y la primera vez que me tocó, me tocó venir a pedir, me vine a pedir con ella allí. La gente me ayudaba mucho. Ya la niña el tiempo fue creciendo, entonces ya comprábamos rositas y ella vendía rositas y yo vivía detrás de ella. Con él y la niña, una niña que me quitaron, me la pasaba pidiendo, cuidando carros, hasta le pegaba que porque no pedía. El día ha sido muy difícil. De pronto no sé si será por lo que también se criaron en la calle porque como yo me quedé sola, he tenido que trabajar. Las dejaba en una guardería en semana. Muchas veces las encontraba dormidas en las mangas, en la calle. Entonces no sé si de pronto todas esas cosas hayan afectado. Muchas veces mi mamá nos decía, como mi mamá era tan corta de espíritu también, mi mamá nos decía, nosotros desayunábamos y nos decía, bueno, acostémonos a dormir porque no hay almuerzo ni hay comida. Entonces para no sentir el hambre dormíamos desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche para no sentir el hambre. Una vez yo el desespero de ver cómo mi familia aguantaba hambre y todo, yo empecé a mantener a mi familia, ¿me entiendes? Yo me iba a pedir, me iba con uno de mis hermanitos para que me cuidara de los manes. Entonces él me cuidaba y yo pedía y bueno, en fin. En todo el sanandrecito me sentaba a las 8 o 7 de la mañana. Para las 10 de la mañana ya tener el bagacito, para la panela, la leche de mis hermanitos los más pequeños y para hacer cuales que el chocolate. Ya después de que almorzábamos yo me iba para los bares, me iba a pedirle a todos los borrachos, tan 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 y a las coperas. Con eso me rebuscaba lo de la pieza y adelantaba muchas veces el diario del otro día. Y después creció y prácticamente me amanecía en la calle, llegaba a las horas, llegaba a las horas eternas, llegaba a las 1, 2, 3 de la mañana. Ella sin aparecer por ninguna parte, se mantenía por ahí con una gaminería, creo que se robaba ropa por ahí de los alambrados. Y en vez de dejar eso a ella, llegaba a la roba y yo le pegaba, porque yo le pegaba muy duro a ella, la aconsejaba mucho y no me valía. Le pegaba que porque no pedía. Y al último empezó a ajustar como a la amistad y ya los traspeletos los mataron. Y empezó ya a coger malos vicios, a robar y todo. Ay, a veces se iba a pedir todo un santo día, se le regalaban 15 o 20 mil pesos por ahí recogiendo, se iba hasta Medellín. Medellín, Itagüí, Envigado, Sabaneta, todo eso lo andaba ella. Y venía para acá, para Caldas, a Pinar, recogía toda la plata, llegaba y se sentaba todo un santo día y la noche a jugar maquinitas. Cuando llegué a una vez, terminé ahí y dije, no le pido nada, ninguna gonorrea y de ahora no, adelante voy a dejar robar como un higueputa. Porque ya la gente que yo le pedía, ya los hombres me veían con malicia. Ya yo tenía teteritos y bueno, más de un higueputa me miraba con malicia. Yo ahí mismo lo encendía a piedra y le decía, yo estoy saico y cueputa y lo bronqueaba para que toda la gente lo viera, ¿me entiendes? Ya con el tiempo se conoció con unas amiguitas, con la tal Sandra, Paula, Marcela y ya la niña se me volaba. Yo era una persona que ya se volaba y yo tenía que pegar de aquí hasta la minorista a pie buscándola. Y cuando la vi en la plaza, ella apenas me alcanzaba a ver, ella se me volaba. Y yo tenía que salir detrás de la carrera, a la carrera a cogerla y no la cogía. Ya tenía que volverme ya para la casa, sí, volverme por la noche a buscarla por aquí y ella en ninguna parte. Ya aparecía a los tres o cuatro días cuando le provocaba aparecer a la casa. Yo le decía a Liliana, vea, esto no es así, la calle está muy dura. Uno en la calle sufre mucho. Es mejor estar en su casa que tiene como un agua con sal y tiene donde dormir. Yo llegaba a la casa, estaba atrabada en la noche. Ella me decía algo, ¿cuál vos no me tenés amigo? Porque es, al último me aburrí en la casa porque mi mamá me tiró con el cuchillo, entonces me le abrimo. Se quedaba en el día en la casa de la amiguita durmiendo. Y apenita nosotros salíamos para el trabajo, entonces ella se metía por la parte de atrás. Es que ahí había una ventanita y sacaba ropa, sacaba cosas. Habría un chifonier que tengo ahí con llave y sacaba lo que había importante como para venderlo, para ella desbararse. Yo me sentaba y yo me ponía a pensar, como cambió las cosas ahora distinto ya que no está mamita. Porque mi mamá era muy diferente cuando ella estaba. Ella no me tocaba, ella no me explicaba, ella no me decía nada, lo que me dijera mi mamita y ya. Y ya murió mi mamita y ya empezó mi mamá. Ella era mi mamá y mi padracho y así no. Yo no aguanté y yo ya empecé a volármeles. Le gustaba mucho el trago. Mucho machorro. Le gustaba mucho el trago y casi siempre llegaba con problemas a la casa, entonces yo creo que eso los aventó mucho a ellos. Era de esas personas que llegaban a tener problemas. No es que se iba a dominar del trago así. Pues le da muy duro a uno cuando el papá de ellos no está por ahí todo borracho, sentado por ahí en una cantina, pues mi bandera, hermano. Pues a mí me duele mucho. Porque yo me enloquezco pues en la calle y seguro que no me la debo hermana ahí por ahí, hermano. Pero entonces hay que a uno le duele, pero uno tiene que tragarse las palabras, sí o no. Pues no, pues no decir nada. Ser responsable nomás pues, por ejemplo, responder por la estabilidad de él, por todo, sí o no, que esté bien. Por Dios que sabe que yo me quedo a mi papá, por ahí borracho mi papá, y yo me quedo cuidándolo desde una esquina. Porque si me le acerco a todo borracho, ya me le empiezo a echar cantadetas, tal, tal, tal. Entonces eso a mí me... Si no me aguanto que me la eche mi mamá, hombre. ¿Sí o no, mamá? Muy horrible porque yo tenía que defenderlo mucho del papá y de todo. Porque mi papá llegaba aquí, llegaba a ruedos, y él llegaba, me mandaba a comprar bici a partes de por allá atrás, donde yo ocurría mucho peligro. Inclusive mi mamita, mi mamita no sabía, ¿cierto? No sabía. Entonces mi papá me mandaba, y yo como me levantaba a las dos y tres de la mañana, y yo no sabía. Entonces si yo no iba, me pegaba. Y si mi mamita se hace cuenta, también me pegaba. Entonces yo ahí tenía dos problemas. Entonces yo iba, le hacía el mandado, al otro día le contaba mi mamita y mi mamita me pegaba. Ya de ahí cuando yo me empecé a ir de la casa, yo primero me empecé a ir a cuidar carros, yo venía por las siete de la noche, ya me fui amañando en la calle, ya me demoraba un día, no es ni un día. Me pegaban, entonces ya porque me pegaban, ya me quedaba a ir a dos días, hasta que así ya me quedé en la calle. Y ya a lo último me quedé como dos años en la calle, fuera de la casa, sin saber nada de la familia. El primer vicio que yo cogí de mi vida fue el cigarrillo. El primer día que me cogí de mi casa fue yo me tomé un cigarrillo y me sentí bien. Y entonces, alguna vez me dio por coger la marihuana. Y yo iba a probar la verdad que me dice, si me gusta me la humo y si no me gusta también. Entonces la cogí y me lo humé y yo me sentía muy, viendo a todo mundo bien. Me reía solo, yo no, pues qué fiero. Ahí cogí el vicio de la vareta. Tenía ocho años. Cuando cogí el sacol, tenía nueve años que tengo dieciocho ya. Y bueno, sacó el lero a morir. Chupé sacol y me dio por probar las rochas. Las rochas me llevaban a un viaje peor y me ponían violento. Me ponen violento cuando me las tomo. Me da por robar, dar el chuzón que me encuentre. Y así empezó la droga conmigo. Así como decía la divunta Mónica, por ejemplo, que uno quiere tener una moto, no, pues que chimba en una moto uno al piso y con la resa atrás. Es como yo con Carlos de Henao para quitarle la noviecita, para ponerlo a perder. Porque Carlos de Henao no se merecía gloria. Entonces usted mete en Gali y se imagina con qué está con gloria. Con gloria. Y allá en la casa de Carlos de Henao y Carlos de Henao y durmiendo en las escalas. Hay veces que uno viene una cosa y por ejemplo yo estoy mirando a usted. Cuando no, lo ves como un monstruo, como el diablo, como un carro, una moto. Estoy sola, hablo con el aire y el aire va a ser mi mejor amigo. Respiro algo fresco, imagino lo que siento, me imagino una persona, hablo con ella. Si quiero hablar y me desahogo, lloro en momentos. La mayoría de la persona que a uno le viene siempre en mente es Dios. Uno se imagina ese ser al lado, contemplándole y ahí y con uno ahí. Y uno habla por él. Uno habla por él. Uno habla. Uno dice las palabras que de pronto uno piensa que él le está diciendo. O para que lo vea uno, uno se adorrilla en un patio para mirar el cielo y mirame, mirame, estoy acá. Si uno habla, sí, por un Dios, a mí me ha pasado. Ya como que descanso y ese taco que tenía, lo suelto y ya es algo diferente, ya no voy la misma. Como que se devuelven al momento más hermoso de ellos, ¿cuál es? Antes de que la mamá nos separara, porque me imagino que antes de que la vida real nos separara de las cosas buenas, ¿cierto? Entonces yo me imagino que era ese momento hermoso, paradisíaco de estar con la madre, ¿cierto? y para allá voy a mirarle. La calle es una selva de cemento y de piedras salvajes, ¿cómo no? Ya no hay quien salga loco de contento. Donde quiera. Donde quiera te espera lo peor. Ay, cuando yo conocí a muchachos, yo me fui con el muchachos. Y ya me daba para la comida y me daba todo y yo de eso sacaba para el barrio y él no sabía que yo le dije a él que yo no chocaba sacole, que yo era vicioso y que me gustaban los malos malos malos. Yo dije los vicios porque me hablaba y a punta correa. Me metía a un baño y me bajaba para bajarme las sacoleadas. Bañate y el chorro y me sentía correa, me metía por ahí diez correas. Yo era muy muy drogadita, cuando tan me estripé para correcional de menores, me caí pues, me fui de cana y estoy allá en la correcional cuando me hacen un examen de sangre y me sale, tengo trece años y me sale es que positivo en embarazo. Un mes de cárcel, si me entiendes, al mes salí y a como salí dije, dejo todos los vicios. Se me olvidó el trago, se me olvidó la marihuana, se me olvidó todo. Dejé pepas, todos los vicios, pero lo dejé por el embarazo. Yo tenía conciencia de que si yo seguía con los vicios, el niño me salía deforme o raro. Entonces, a mí me daba miedo eso, ¿me entiendes? Y de pronto yo ver mi niño bien raro por culpa mía, pues muy horrible, ¿sí me entiendes? Yo dejé los vicios y en el hospital cuando lo tuve, pues eso era increíble, todos los doctores eran, ay, esa niña tuvo ese niño. Uno ser joven libre aquí en Medellín es muy duro, duro como un hijo de puta. La voz de mando la tiene más que todo el joven aquí en Medellín y es el más entropador, el más entucador. No cometer puta mierda así sepa que se va a morir. Hay veces le va a uno mal y a otras veces bien. Cuando no, un taztaseo, tan, tan, la punteo, a la, cuando no sea uno con la plata, la lucas. ¿Y qué van a ser en las setenta? Ah, vender vareta también, der vareta y perico al piso. Y coger los borrachos cuando salían todos borrachos de por ahí el choco. ¿Y él está ahí? Ahí mismo los cogía uno de aquí, ¿qué ojo los reas? ¿Qué tal? No se van a atracar ahí mismo su punta. Y ahí sí los cogían en el suelo. ¿Qué o maricas? Este es uno, eh. Le gusta dar puñalas por deporte. Por deporte, go, no, no. ¿Cómo se consigue el lado plato usted paga para todo? Ando vendiendo marihuana al 100%. Al 100% marihuana, perico, azúcar, lo que quiera. Hasta que se metía el calidad y para allá no vendía nada porque quedaba... Vendo lo... y más que todo la mamá. Pero usted volvió. Porque mi mamá me encontró en el centro toda igualetada, toda sucia, sin ropa, las chanclas rotas. Bueno, entonces yo le dije a mi mamá que me quería venir para la casa. Cuando yo me vine para la casa, yo le dije a ella que después quería estar aquí en la casa. A los 8 días volví, me devolvé. Pero él no volvió desde después que mató a muchachos por allá. Porque empezó a joderme a mí. O sea, le dio rabia y como estaba todo pepo, lo mató. Y ya que el día robara a mi papá y yo no dejé, entonces por eso me metí a broca con este mal, me compré qué problema y ya lo que me pasó. Como con 10 rochas en la cabeza. Ya jamás me pedí. Y no, el primero me arrancó y se reía de mí que estaba muerto en el piso. Y después un amigo de él me prestó y el que me picó arrastre me prestó la navaja. Y ese man estaba de espalda. Analicé pues que el man me cogió a mi espalda y yo lo cogí de espalda hasta a mí ya todo puñaleado, ofendido. Y yo de la chima hasta cuando me tiene que acabar de matar y así le digo acábe de matar pues. Ya que volteó a mirar así y me abrió esos ojos. Le saqué leche de esos ojos. Y el man caía así tan con ese boquete aquí con el ojo pute a un cierre de aquel hijo de puta. Y yo todo ofendido mirándose y usted y se la metí en ese mango y se la dejé ahí enterrada parso. Y me abrí tal, tal. Cuando pues hacía correr y pum me iba al piso huevo patina patinando en la sangre. Yo estaba así como usted de azul y la ropa era roja güedón roja salgüeputa y me volvieron hincha del medellín ese día cuando le digo todo siento las picadas y pues hago así respiro profundo y duro y me duelen los pulmones güedón y eso ya hace dos años eso fue en estos tiempos de febrero yo no me imaginé que para contar esta historia así en el carro pasaban y nos firmaban tan entonces nosotros nos azaramos yo yo fui el primero que los vi entonces yo les di uy parcero ¿sabes que son puros federales? tan puros federales entonces a los últimos ¿sabes qué? ellos ya pasaron tan y más suaves y cuando dos pues en ese tiempo yo tenía un ocho y entonces ¿sabes qué? pasaron ese día y tan y nosotros estábamos locos entonces ¿sabes qué? pasaron ese día y yo le dije ¿cómo? ustedes se van a morir estos sustos federales cuando nos dice Carlos Genao que ustedes son las niñas que andan rosas por aquí y nosotros sí ¿por qué? entonces llega un amigo mío le saca una navaja y se la ponía aquí y dice Carlos Genao no vean no me atranquen que vean que yo les entregó todo y le dije no me hable marica que si me armás murga este año la cara cuando nos dice la difuntica Mónica a ustedes hay que ponerlos a trabajar Víctor a ellos me los pone a trabajar en la película entonces ya que yo fui nomás allá voy por las peladas ¿entienden? por las peladas güey nosotros en la vendedora de rosas pues íbamos en búsqueda de un universo excluido ¿cierto? y por lo tanto era un universo desconocido el universo de los niños de la calle un universo hecho de anécdotas de situaciones de palabras de expresiones de actitudes de rostros que solamente creo que solamente los propios protagonistas de la vida en la calle podrían darnos levanto a la cima del cielo donde el cuento no puede acabar donde el mal Jesús viene el deseo y la gloria te puede alcanzar y es que nosotros llevamos por lo menos cuatro o cinco meses por el cuento viviendo aquí juntos los actores por lo menos cinco meses viviendo juntos ocho meses en principio las niñas ¿por qué? por una parte para que se conocieran para que convivieran y para que en la película se notara que son muy amigas que se conocen todos los pues que se peinan juntas que se ayuden a vestir que pelean que se insultan que tienen sus momentos de amistad y de secreto ¿cierto? de intimidad y yo creo que eso ya se nota o sea ya las amistades la forma como ellos y los pelados de la gente entran también el otro grupo de hombres o sea porque son un grupo de hombres y otro grupo de mujeres es como quien dice hablar los dos aspectos de ser hombre y mujer aquí en Medellín siendo niño y siendo niño de la calle pues ¡Suscríbete! ¿Qué ha habido? Vamos aquí tirando un sueñito. Sí, ven. Esto es muy juicioso. Por arriba. Muy juicioso. Sí, señor. ¿Qué hiciste esa noche? ¿Qué es donde pasó? ¿Se nos dejaron tarde? Nos fuimos a Orinjito. Nos gastamos toda la plata. Más rico. Listo. Escucha el desayunito que estoy muriéndome. Ah, buena relación. Los pelados se queden. La vida sencilla. Es tan bonita que cuando salen para sus casas no ven la hora de llegar. Y son jodiendo ahí en la puerta. ¿Qué? ¿Cuándo van a llegar? ¿Qué tal cosa? Manuel, les ha salido un día. Y se demoran medio día nomás. O sea, que esto aquí es como un imán para ellos. Están contentos. Ellos están contentos. Liliana es una pues que aquí se mantiene feliz. Ellos son bien. Se mantienen bien. El Zarco muy contento. O sea, el Zarco es uno de los que todo el día canta. O el OJON. Ensayando sus discos y no deja dormir. Ensayando la vendedora de rosas. A la una de la mañana todavía ensayando el disco. Y yo, sí, le vencido que ya no lo aprendemos. Lo que pasa es que yo no creo que solo son rojos sino el desorden de ellos también. Porque dejan las cosas donde no saben. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿a dónde está tal cosa? Cuando menos piensan, los dos o tres días la encuentran. Entonces ya dicen, ah, no. Entonces el ladrón le dio miedo y la dejó por ahí. Y estoy aquí pues con ellos. Es precisamente cuidando. Cuidando de que ellos tengan una seguridad. Porque vos se imaginan los pelados en la calle. Y ustedes trabajando con eso. Cada ocho días tendrían que cambiar de actores. El Quinar, cuéntanos cómo fue la salida y cómo fue ese paseo. Iba a golear y a golear y a meterme a los carros. Primero se me dijo que hiciera una organización y lo pillaron. Me pillaron. Y me encendieron la pata. Entonces como no me cogieron nada, me fui. Y ahí entré fue allá. ¿Y allá cómo hizo? Entonces me metí en un jeep que tiene de plástico. Entonces subí el cierre. Y ahí mismo saqué. Saqué la cosa. Entonces yo me fui. Que es que se quiere sacar con la ropa. Que es que para traerlo. Cuando me resulta es que con un maletín. Y me entré con un maletín. Mordo lo llevaba y se descargó. Porque vio que ahí mismo salieron los heladores. Y ahí mismo están nosotros. Y no venga que eso está allí. Y ahí mismo es que si no abren la puerta. Bueno, los matamos. Y ahí mismo Mordo se asomó. Y cae que le daban la gorra. De un frutazo. Pero paso que ahí hay en el vidrio. Estaban ensayando el fierro. ¿Va a tomar roche? ¿Va a tomar roche? Dos. Ayer. Yo no sé. Es que yo no puedo tomar de eso. Porque tengo yo esa mano de tiro, vea. Tiros por todas partes y por la lado, vea. Por culpa, pero por... Por culpa de que la roche, vea. Tiros por todas partes, vea. ¿Y a usted le parece buena idea ir a robar y venir a guardarse aquí? ¿Cómo es esto? No, nada. Mal hecho. Mal hecho. Estar muy loco. ¿Tú comprendes? Es que sabe que papá Google es el hermano. Es que sabe cuál es la sincera, parcero, aquí, hermano. Yo le voy a hablar con la verdad, parcero, hermano. A ver. ¿Sabe qué, hermano? Es que los pelados saben qué, weón. Los pelados... Quieren saber qué, weón. Mantenecen en la... Sí. Sí, donoñero. Díganlo que usted quiere, parcero. A lo correcto, a lo correcto. Ustedes también nos tienen ya muy olvidados. Es que nosotros queremos que ustedes estén con nosotros también. Eso, el olvido, parcero. La soledad y uno, weón. Uno pasa muy bueno con ustedes, hermano. Claro que una vez se porta mal. Pero a la final mi respeto de todas maneras, hermano. Nosotros vamos a cambiar mucho de... ¿Y qué se le ocurre de esa actividad? ¿Más actividad? Sí, corriente para atrás. A los pelados les gusta riar, hermano. Y ver las películas. Y la cinta, y estar viendo películas, y salir, y salir. A nosotros nos gusta mucho salir. La preparación de ellos como actores es al mismo tiempo la creación del guión y al mismo tiempo la creación del universo de la película. O sea, del conocimiento exhaustivo de ellos como unos niños que tienen una experiencia particular de haberse ido de la casa, de haber fracasado en la familia, de buscar otras familias por fuera, de tener esa libertad, esa soberanía, esa indisciplina y esa locura de la calle. Entonces, solamente ellos. O sea, no solamente era buscar los mejores actores, sino buscar ese mundo, ese universo, esa realidad de ellos, ¿cierto? Entonces, uno va haciendo a la par un trabajo con, por ejemplo, con estos muchachos, estas niñas y estos niños, y estos adolescentes, un trabajo en donde ellos son realmente, con uno, pues ellos son muy autores del guión y muy autores de la, en general, de la película, ¿cierto? ¿Y su mamá qué? ¿Y su mamá qué parcerita? Y está allá. ¿En la casa? En la casa ese, y tenía ese robo remojado. Cuando iba a prender la grabadora, ahí mismo me, eso, me dañó, y me pegó, y yo me volví por el muro, y me, y mire cómo me volví, o mire. ¿Y más de la mamá qué? Y yo mora. La mamá, unas glorias parcerías. No todas, no todas, no todas, no todas. Venga, llámela y habrá eros y no interese que ha con nosotros. Es que ustedes creen que la calle es muy buena. La calle es muy horrible. Vean a otras cómo estamos. Y nos gustan muy bien. Me mandó a vender las rosas, me mandó a mi mamá, me mandó a llamarla a vender las rosas. No a vender a mi mamá, no a ir donde a mi mamá. No, pero venga, llámeme, blanquece. No. Venga, llámeme, molenca. Venga, por eso. Por teléfono. Por ti. Pero yo estás con tu cuerpo. ¿Aló? Álale, pues. Oiga, mamá. Pelé, pelé conmigo. No, mamá. No sé por qué me pegó, sí. Y si yo había grabado ahora. Y si yo no sabía esa, 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 manejar esa grabadora. No, usted es una mamá que no vale. Pues insulte la voz. Y yo soy muy aburrida también. Bien, papá, porque usted no me da tanto gusto como le da a la otra niña. Coma mierda. Porque aprende. Hijo de puta. Me colgó. Ah, que coma mierda, que hijo de puta. El personaje que hace Andrea en la película, que es la niña chiquita que se vuela de la casa, la busqué durante varios meses. O sea que realmente no es el primero que uno ve, sino que uno va buscando, buscando. Y cuando uno intuye que alguno de estos muchachos tiene como la capacidad de, 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 como de vertir hacia afuera una experiencia personal sin darle, sin estar, digamos, paralizado por la vergüenza, por la pena, por la vergüenza. O sea, es cierto, sino que es capaz de desenvolverse con mucha naturalidad y con mucha vivacidad. Desenvolverse ante la cámara y ser capaz, por ejemplo, de pasar de una situación a otra. Uno, entonces uno los escoge y empieza a prepararlos. Vénselo, pues, vénselo, que está muy bien. Muchas gracias. Venga, comédanos. ¿Qué está con el amigo bueno? Y estamos fuera de qué es lo que usted tiene por allá. Ay, bueno, ¿sabe qué? Por allí hay un curso que, que un día me pedí una patada. ¿Y qué hay? Y tiene el carro para que le robemos espejos, antenas, damas de chicas. No, eso no se hace. Porque eso, 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 Diosito, Diosito lo lo castiga a mí. Intervenga usted, Leidy, intervenga ahí, que eso, aproveche de eso que están hablando ahí. O sea, tú de mi amor, porque no. Sí, no, dice Leidy. Sí, es lo que se hizo ahí. Usted está muy triste, Leidy, está más triste que un buen rato. Está más triste. Habla de tu abuelita, Leidy. Escuche esa chica y escuche. Deje que ella va a hablar un ratito, ella les va a hablar a ustedes un ratito. Pero, pues, pero, hable, hable, hable. Es la que ella, usted es la protagonista en el sentido, pues, es la que va a tener. Todo el mundo va a estar pendiente de sus cosas. Yo quiero que usted sea activo. Sí, 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 bueno, ya, 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 que es que usted empieza a hablar así y ya empiezas a regañarlo. Ah, sí, porque es que ya, unos cuatro meses. Usted, ¿cómo no? Usted tiene a su mamita muerta, bueno. Sí, es que ya lo que se muere, claro. Se murió. Bueno, y la mía, y la mía, y la mía también, la mía por ver matar a otro muchacho, que el muchacho de susto la mató a ella también. Aburrida, piense cosas malucas, piense que no va a ver a su mamá nunca más, ponguemos. Que su mamá lleve unas semanas sin contestarle el teléfono y usted está más aburrida que un berraco. Y Jennifer, también esa persona, en las peleas de mocho ya, en sus manos. Eso, así, vea, ahora sí, ahora sí. Ahora mírenla a ella, usted no sabe de qué está pasando. Mírenlo a él, mire esta mirada, el que se queda en suspenso con la boca abierta, mirándolo. Pregúntale, ¿qué le pasó, Lesslie? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, Lesslie? Se le acabó el saco. Se le acabó el saco. Ahora mire, con esa mirada así, mira a uno, mira a otro. Mira, pero con una mirada como, 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 de suspenso, que se demora para mirar. Mira todas estas cosas, silencio, como mirando. Los hemos dejado que se liberen también, que iban lo más pausados y lo más tranquilo, lo más tranquilamente. Pero de todas maneras, pues a mí me ha tocado ir a juzgados, sacar a unos, estar pendiente de que no les pase nada. Empezar a que se respeten, ni a que se quieran, ni a que sean amigos, pues esa ha sido otra historia, porque permanentemente hay peleas, hay discusiones entre ellos. El problema de acá, porque los pelados se las tiraron por la mañana y se perdió una plata. El problema ahí fue las montañas de gales que estaban en Escondida, donde estaba la plata. El problema fue el gale que yo saqué. Ya es que cuando entré yo lo abrí. Pero entonces saqué. ¿Vos lo sacaste, vos lo sacaste? Yo lo saqué, pero yo, pero yo no, yo no toqué. Yo fui el primero que abrí todo, porque, ¿sí o no? ¿Y la plata? Yo no vi, yo, es que yo no buscaba plata, Víctor. Yo estaba buscando el gale, que yo le dije, ¿a quién fue el que le dije? Me parece que yo iba al zarco, que le dije, zarco, allí hay un gale, ¿sí o no? Lo voy a sacar. Y como vale, me había enseñado a abrir el cajón, pero entonces yo había pillado otra cosa toda rara, cuando yo pillé que esa cosa le salió. Y yo no abrí el día arriba, sino que yo estaba abriendo el día abajo, que había pillado el gale. Y yo abrí el día abajo, saqué el gale, y ya todo bien. Yo vi el cajón, ¿y sabes qué? Con la verdad, ¿sabes qué? Los ojos se me hicieron signos de pesos, pues, cuando vi el cajón. ¿Cómo? Eso es como abrir una registradora, me como. Yo cuando abrí el primer cajón, le digo, ¿qué es eso que yo? Yo bien loco, bien pepo, es que uno pepo actúa de esa manera. Uno toma pepa es para robar y matar o no. Para eso toma uno pepa. Y nosotros tomamos pepa, ¿sabes para qué? Para descontrolarnos. Y para eso tomamos pepa y nos descontrolamos, un descontrol del hijo de puta. Con la sincera. ¿Sabes qué? Yo tuve que ir en el rojo, yo soy un participante del rojo, pues. Para cada que soy más hombre, yo participé en el rojo. Pero, ¿sabes qué? A mí me levantó su hermanito a robar, yo estaba muy pepo, yo me tomé seis roches esa noche. Pero, oñero, espere. A mí quince mil pesito y me tocó ronda ahí. ¿Vos dejaste la oficina abierta, Gonorrea? No, pues, que, pues menos mal se habló la verdad, ¿cierto? Nosotros incluso ni la estábamos buscando, pero la verdad es bueno saberla. Y sobre todo para ustedes, porque ya por lo menos no hay cosas escondidas. Hay que tener cierta valentía, pues, de ustedes también confesarla delante de nosotros. Y seguro que nosotros no, pues, no se va a caer ninguno de ustedes con decirnos la verdad. Sino que sabemos que al contrario es como una cosa de claridad. De que ya por lo menos está claro el asunto. De que no vamos a estar nosotros perdiendo tiempo pensando quién fue, cómo fue la cosa. Desconfiando, porque de todas maneras uno se le mete la desconfianza, ¿cierto? De no conocer a la gente. Y también de conocerlos a ustedes. Yo creo que esa, nosotros también, pues, durante este trabajo, yo a veces pienso que también el trabajo que nosotros hacemos, Ervin y yo, pues, es un trabajo también. Nosotros también somos ladrones de ideas de ustedes, de frases de ustedes, ¿cierto? Esta película también se hace como, nosotros también le escogemos a ustedes muchas cosas y es como un intercambio, ¿sí me entiendes? Un intercambio de conocimiento de las vidas de ustedes. Mi mamita llorando porque era que yo le dije que me habían echado. Y llorando para porque, ¿sabes qué? Porque ella me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, esta es una oportunidad que usted nunca va a recibir. Y yo, ¿sabes qué? Si ese va a ser mi destino, ¿qué más se va a hacer? Yo le dije que no llore, que es no pena. Yo a la final pista sigo en esa de 70, ¿sabes qué? Yo quería cambiar, parce. Yo en la adulta ya no me amaño. ¿Y sabés qué? Ay, María, yo los pensaba todos son. Imagínate que a todos los llamaba, a todos, preguntarse por ustedes, parce. Ay, María, yo quisiera salir adelante, papá. Y yo salgo adelante, yo salgo adelante por mi escucha. Y por mi mamita, y mi mamita va a estar, Vitor, ¿sabes qué? Seguro, parce, que ¿sabes qué? Ay, María, me decís, voy a hacer un más malo ojo, me vas a hacer yo. Y mi mamita llega a faltar, ¿sabes cómo vas a hacer? Y mi mamita va a estar, parce. ¿Sabes qué? Empiezo la cara a estar con el hijo de puta, ¿sabes que hagan conmigo, parce? Ah, marica. Porque lo único que yo tengo, papá, mi mamita. Y yo la quiero mucho, hijo de puta, y saco la cara por donde sea. Y a ella le olió mucho cuando yo le dije que, ¿sabes qué? Que me habían echado la película. Porque, ¿sabes qué? No hay mamas, no hay nada. Lo único que uno tiene es la cucha, parce. Ay, María, yo no sé dónde está mi cucha. Yo estaba muy pequeñito. Cuando me conectaba mi cucha, yo era un niño. Yo estaba apenas en primero, imagínense. Apenas estaba empezándole la realidad. Y, ay, papá, ¿sabes qué? Pero eso a mí nunca se me olvida. Yo tengo un Betamax aquí, mío, que, ¿sabes qué? Ay, casacito, se envuelve y se devuelve, sí, güey, puta. Pero eso nunca se me olvida. ¿Sabes qué? A mí nunca se me olvida, parce. Y Giovanni, ¿sabes? Yo ya le conté a Giovanni, a todos cómo me la mataron, parce. Yo cuando me la sacaron de mi casa, güey, ¿sabes qué? Cuando le quedaron del pelo, parce, y le pegaron un sarangano en toda la rica, parce. Que fue el primero, ¿sabes qué, papá? Ay, María. Yo, ¿sabes qué? Yo estoy vivo, parce, de resistencia. Porque, ¿sabes qué? Yo cuando me mantengo aburrido, ¿sabes qué? Porque, ¿sabes qué? Me viene mi cucha a la mente, parce. Porque, ¿sabes qué? Es que, imagínense, no escucha, parce. Que es lo único que lo quiere a uno. Uno no puede ser así tan acelerado, porque uno en la calle cogía un vuelo del hijo de puta. Uno, uno todo le parece mentira, uno no come de puta mierda. Yo fíjate que yo, yo más podría ser el que fuera. Después de que me insultara o me tratara malo y me metiera a la pata, yo le daba chuzo a la fija. Y si era una mujer, yo me encendía, y mejor dicho, a las puñaladas con el que fuera. Y ya era para que estuviera muerta. Y ya era para que estuviera malo y me metiera a la pata, yo le daba chuzo 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 a la pata. Y ya era para que estuviera malo y me metiera a la pata, yo le daba chuzo a la pata, yo le daba chuzo a la pata. Y ya era para que estuviera malo y me metiera a la pata. Y ya era para que estuviera malo y me metiera a la pata. Y ya era para que estuviera malo y me metiera a la pata. Y ya tenía una vida muy difícil, muy difícil. Y al final fue la que, a pesar de su inteligencia asombrosa, pues al final la condenó a no vivir más en esta ciudad. Entonces la mataron, realmente no sabemos por qué, algunas deudas de su vida anterior, pues antes de empezar. Todo el mundo nos acudió a tal punto de que pensamos que la película ya no se iba a poder hacer. Ella era en cierto sentido, pues, la que me colaboró, colaboró a mí en cuanto a dirección de actores y de actrices, pues. Entonces, de todas maneras, pues, todas ellas y todos los actores que todos la quieren mucho, la quisieron mucho, pues están actuando. Entonces, como basados en el recuerdo que ella, y en el estímulo que ella les dejó. Porque ella siempre decía que esta película había que hacerla, que iba a quedar hermosísima, que nos iba a sacar a todos adelante. Y el nombre de la protagonista, que se llamaba antes Lady, lo cambiamos a Mónica. Y siempre detrás de todos los personajes femeninos, o sea, las cinco niñas o seis niñas que hay en la película, detrás de todas las actuaciones está ella. Porque nosotros le hemos puesto al guión, como que dice, pequeños pedacitos de su vida y su personalidad a las otras niñas. Levantamos a las, a las dos y media, a las diez y media. Y entonces me arreglé, y después, y después llegó, me llamó la Piro y me dijo que estuviera arreglada, que ella iba a venir por mí a las tres. Y vinimos y empezaron a hacerme el maquillaje para ensayar. Cuando yo me le escondo a mi tía, y luego voy a la casa, y ahí discutirlo con ella y luego me voy. ¿La trajimos para eso, para que acompañe? Sí, mentiroso. Sí, para eso la trajimos. Hoy parece ya un sueño, hermano, estar aquí, rodando ya de verdad. Porque hemos tenido muchos simulacros de rodaje, pero este ya es el último, este es de verdad. Ahí, a izquierda, totalmente ahí, eso. Sí, sí, sí. Tocando, ese está bien para que quede el murito acá, ¿listo? Ayúdame con eso sí, por favor. Que no me mueva el pelo así como si estuviera en la playa, por favor. Sino que todo el tiempo esté solamente en el que la botellita se le cae, el susto. ¿Listo? Bueno, listo. Vamos a rodarlo, está muy bien así, con la tristeza de esa vaina, está muy bien. Acción. No se asustó. Cortec, no se asustó, otra vez. Venga, acá fue, 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 acá fue. Acá fue, acá fue, acá fue, acá fue, acá fue, acá fue, acá fue. Acá fue, acá fue, acá fue, acá fue, acá fue. Otra vez, condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo. Cuando usted me odia a mí. Por favor, silencio la gente, concentrados. Adiós. Hasta a Murdo le mataron un amigo, ¿cuándo? Anoche. Ahora, hoy, hoy, hoy. Esta tarde, ¿o qué? Allá en el barrio, el 20 de julio, ¿o qué? Los milicianos. No sé. Venga, salgamos de esto, hermano. Salga un esfuerzo y ya es lo último que hacemos. Vale, no, es que chingar, mami. Pues salgámosle con actuación y todo, sí. No vas a mirar a la cámara ya, sino allá, que te va a llamar Hilda. Después ya, cuando ya te levantas, ya seguís hablando ya todo el tiempo levantado. Ah, sí. Ah, listo, trá, 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 y ya te vas. Sí, todo bien mono, Dan, ¿sí? O si, si quieres para hablar del mono un poquitico. Todo bien mono, pero bien vos te salís. Es que estaba muy con cara que día. Sí. Acuérdate de no taparse con uno a otro con este mono. ¿Listo? ¿Listos? 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 Está muy apagado, apagado, apagado. Totalmente, sí. Y en vez de dormir, esta mañana en vez de irse a dormir, pues, a dormir todo el día como estamos haciendo, se quedó todo el día metiendo alcohol. Ah, ¿y para qué no le dan recreación a uno también? Ah, es que ellos también van ustedes, ya no le dan recreación a uno. Pero yo de día no hago recreación. Yo trabajo de noche y duermo de día, todo el día duermo. ¿Y usted por qué no durmió? ¿Por qué se quedó despierto? ¿Haciendo qué? Ah, ¿haciendo qué? Esperando recreación. ¿Recreación? Entonces, con la botellita, metiendo alcohol, esperando recreación. Ah, si no hay recreación, ¿qué más hay que hacer? No buscan entretenimiento. ¿Queríamos filmar otra escena y tampoco la vamos a filmar? ¿Sí oye a Víctor que no la quiere filmar? Entonces, otro día. No, es que otro día no hay. ¿Usted quiere que quién? ¿Usted va a sacarle de su bolsillo para pagarle todos estos 70 para que le tenga paciencia otro día para ver si filman con usted? Si yo fuera el patrón, sí. Él se enteró a las 8 de la noche. Él no estuvo ensacolando y difumando marihuana todo el día porque oyó la muerte del amigo. Es que yo tiré de la corte todo el día porque me complació. ¿Ese fue el único actor que a mí me falló? A veces está muy bien pero a él le quedaba muy difícil improvisar. Pues a veces no improvisaba sino que repetía las vainas, las repetía. Se notaba que estaba haciendo el mandado de repetirlas. Entonces, solamente cuando a veces improvisaba tiene como esa chispita que tiene Lady, que tiene maticas sobre todo. ¿Está feliz? ¿Está feliz? ¿Está feliz? ¿Está feliz? ¿Está feliz? ¿Te crees en todo? Todo lo que yo le diga. Madre mía. coldfars Sí, yo si estoy bien pero o sea yo me siento malvada de ellos dos trabajando Gloria. porque yo sufro, pero yo también debe comprender que ese es el trabajo de ella y ese es el trabajo del mundo. Entonces, yo no tengo que ver nada, yo sufro, pero yo, o sea, yo sufro para mí sola. Yo no quiero que ella se sienta mal, aunque yo sé que ella se siente mal, pero... Ay, yo no sé, de verdad no sé ni qué decir. Yo lo único que le digo a ella es que siga con su trabajo como de adelante, que no sea chico, vale. Porque sí, o sea, yo también esperaba este momento porque yo sabía que a mí me tocaba un golpe duro. Pero yo también debo de ver y resignarme a perder o al ganar. Yo estoy perdiendo, bueno. Pero yo digo que yo sigo conmigo bailando. Ah, es que usted todo lo toma por cartel. Venga, de ahí vienen mis amigos. Venga, vamos, venga, venga, vamos. ¡Muy bien! ¡Un aplauso! A ver, espérate, es mi imposible. Hay un amigo que... De imposible. Sí. Por eso es que la hice bien mío. Por eso es que la hice bien. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, mira. Ah, pero es que a usted nada le gusta, hermano. No me gustó mal anterior, sí me gustó. Víctor, ¿me puedo ir a descansar? No, me permiso ganar la noche. Así me muero. Mira, es que a Arvin dice que está mal. ¿Cómo es el carro? Muy buena, por primera vez actúa divino, ¿cómo es usted? A los dos cerrados. Sí, bueno. A ver, pero, tía, mi poste, Igor dice que está mal ahí. ¿Cómo es el asunto del carro? Entonces, que se los pague el que le pareció muy bueno. Ah, es que usted me dijo. Yo los pago feliz, yo feliz. Si me actúa a mí con 10 mil pesos, es que yo los necesito. Ahora sí hablo, no, ahora sí, ahora sí. ¿Por qué no actúa así? ¿Por qué no actúa así? ¿Por qué no actúa así? ¿Por qué no actúa así como cuando nos piden otro la liga? ¿Por qué no actúa así como cuando se los doy? Está como que ríe, se burla. Lo que pasa es que Marta se le enloqueció a la mamá hace cinco días. La mamá está en el hospital mental y Marta está trastornada. Es muy difícil, pues, volverla, ¿cierto? Está, sí, claro, está trastornada completamente. A ella no, pues, no le podemos sacar un optimismo como actriz, porque de todas maneras ellas, vos ves que los actores aquí no diferencian mucho entre la vida real y la vida del personaje. Siempre hay que contar con el estado anímico de ese día. Entonces uno muchas veces piensa, vamos a dirigirlo, pues, ella va a ser de tal manera, pero llegó ese día totalmente distinta. O sea, cuando uno la necesita triste, ese día está alegre, porque consiguió el novio, porque ya hay un pelito que le gusta, entonces ya uno no sabe cómo meterlas para que estén reflexivas. Y otro día están, al contrario, la necesita no vivaces, y están completamente sombrías. Pues siempre hay unos dramas muy duros, ¿cierto? Que a uno se le muere la mamita por, ¿cierto? Por una enfermedad, la leucemia, y al otro le matan el tío, y la mamá se le enloquece, la otra está embarazada. Es que es impresionante. Que aquí a Robin, por ejemplo, llega contando que estaba con seis amigos y que mataron cinco, y que él se escapó de milagro. Esas vainas lo abruman a uno, y abruman a esa realidad, la condicionan. Entonces uno espera, digamos, lo que la actriz como hoy, que a pesar de todas las dificultades, es ella al final, nosotros con la paciencia hicimos los once tomas y en la once dio. ¿Quiere hacer esta escena, Leito? ¿Qué usted la quiere hacer? No. Mientras llueve. Entonces dígale, Víctor, que usted no la quiere hacer. No, yo la hago, yo la hago. Si no me pone a hablar mucho con la maricona, y con la hija de Punta, yo la hago. ¿Dónde las perdió? Venga, le ponga el arrico. ¿Con qué? Ya, después yo me la pongo, después yo me la pongo. ¡Eh! 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 A ver. Espera un momentico. Suelte esas manos torpes. A ver. A ver, a ver, a ver. Ahora sí quedo presa. Ahora qué es lo que va a decir. Entonces, yo digo acción, ustedes dejen que el... Bueno, yo digo carro, luego acción. Venga, 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 venga. Ustedes saben todo esto, ¿sí o qué? Sí. ¿Cierto? Sí. Yo digo carro, acción. Sí. Acción, y entonces entra Martica primero con usted. Vea, sería muy bueno que como ustedes, ¿se acuerdan que ustedes salieron abrazaditas? Sí. Entonces ustedes entran en principio abrazaditas acá, pero ahí mismo se sueltan. Está muy bajito. Ahí está muy bueno. La última vez, coge la mano. Pero aquí mismo la suelta. A los dos metros de la cámara, usted la suelta. Y ya se va a hablar con el tipo. Le dan de todo, yo ya. Usted se las pica, se pilla. Venga, pues, venga, pues. Usted está por este lado. Está por este lado. Marcos, está por este lado. Está por este lado. Bueno, vamos a hacer un ensayo. Vamos a hacer un ensayo de actuación que está mala todavía para que solten. Acción, entren ya, entren ya, entren ya. Entren, entren de la mano. Entren, entren. Mónica, ahorita habla. Venga, venga, dice para acá. Dígale, invítela, invítela a ella. Invítela. Invítela. No va a ir. Venga, venga, para que peleen aquí. Ella está actuando. Acción. Venga, pues, venga, venga. Ruegale que vaya. Dígale, venga, pues. Diga, pues, si va a aclarir o si no, porque yo acá no me voy a quedar toda la noche misma. Ah, no sé qué, para las cosas mías. Dulce, es cosa suya porque por usted, por usted está parada. Ah, no sé qué, para las cosas mías. Por usted está parada. ¿Cosas mías? Acérquese, pues, venga, pues, venga, acérquese. Háblele a ella, por favor. Ya, dejes la huevonada hermana, ya. Ya, ya, ya. Es la última oportunidad que tenemos de hacer esto ya. Venga, pues. Muy sencillo para usted. Venga, mi amor. Venga, pues, venga, 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 venga. Dame un permiso. Oye. Dele, pues, acción. Dele, pues, dele, hermana. No, no, no. Déjame ir a la vez con madre. Amor, ya, pues. ¡Martín! No lo va a hacer, ¿o qué? ¿Usted no lo va a hacer? Entonces, vamos ya. Porque ya no me la aguanto más. Pero no, hijueputa. Pero no tenés ya. ¿Vos crees que no todos tenemos? Uy, hermana, sinceramente, es que ya no te entiendo. Ya no te entiendo realmente. Ay, no grabe esto, Gloria, que no quiero. Ya no te entiendo, pues, vení. Estás haciéndonos quedar mal a todos, a mí, a todos. Mi amor, por favor. Ay, sí, no, no sé, está todo lo que hemos hecho. No me pongan por el pelotito. Pero, ¿cuál, hombre? Estás obsesionado con eso, eso no es verdad. Vení que estamos aquí. Uy, hermanos, pelado. A mí me daba pena de la gente que iba a ver la película, sinceramente. Porque me daba pena de que hablaran, de que a nosotros los actores nos hayan salido de las manos, de que nosotros éramos unos locos, ¿cierto? Que estamos haciendo una película imposible de hacer y que queríamos, queríamos, ¿cierto? Trabajar con las personas más salvajes del mundo, ¿cierto? Y me daba pena. Sinceramente, yo entendía lo que estaba pasando y sabía que Hermin también entendía, pero me daba una pena que las habladurías de todo el mundo, que decían, pues, porque, imagínate, después de una noche entera y uno en el papel de director casi arrodillado rogándole a una actriz que actuara, a mí me daba pena, sinceramente. Yo hago eso sin que no me ven, ¿cierto? Pero una pena yo que estará pensando a esta gente que me embobé, ¿cierto? Que esto es una locura, le digo. Entonces, pero no, en el fondo, sabíamos que las cosas iban quedando bien y que, pues, había que rogar, hermano, porque, pues, nosotros representamos la sociedad que había abandonado a estos niños y teníamos que rogarles de que volvieran al orden, ¿cierto? A ella no le gustaría que estuviera todo conmigo y yo no le quisiera dar la mano. que, que, que deje de ser picada y egoísta. Vea, vea, ese egoísmo también, pues, puta, que demanda. Oiga, niña, pero qué es aquí. Oiga, me dice Marta que hoy mi leiter, Liliana y Lady dijeron que ella era una puta. ¿Qué? ¿Aquí? Esta tarde, esta noche. Sí, me pusieron por el suelo, Lady. Me pusieron por el suelo. ¿Cuándo le dije yo, puta, usted? Me pusieron ahorita por el suelo. ¿Cuándo le dije yo, puta, usted? Usted a mí no me ha dicho puta, pero yo por ahí oí comentario muy duro, que Liliana dijo muy duro. Es que es una puta. Ah, bueno, pero que se lo haya dicho, ella es ella, yo no le lo dije. Y si está con ella, Lady. Y las tres me pusieron por el suelo para que son huevonadas. ¿En dónde la puse por el suelo? ¿En dónde? Pero hable entonces, hable. ¿En dónde la puse por el suelo? Suéltame, a ver. Tiene montadito aquí un drama muy grande. Sí, sí, mi señora. No monte tanto drama, le voy a decir de una vez. Oiga, mire, señora. No, yo no quiero arreglar ningún problema y listo. ¿No? No. ¿Qué es lo que le gusta de tener ese problema? ¿Qué es lo que le gusta del problema? ¿Qué es lo que le encanta? A mí no me gustan los problemas. ¿Por qué le gusta tanto ese problema? A mí no me gustan los problemas. Nadie, nadie les... Suélteme, pues. Una cosa es Liliana y una cosa es Lady. No tiene nada que ver. Bueno, sí, una cosa es Liliana y otra cosa es Lady. Suélteme, pues. Bueno. Oiga. ¿Qué es lo que le pasa a usted con ella? ¡Sá, suélteme, Erwin! Oiga. ¿Por qué no sé? ¿Usted para dónde va a irse? Yo no sé, es que yo no entiendo Porque ella de un momento a otro a mí me cogió bronca. ¿Yo a ella qué le he hecho? Yo a ella no le he hecho nada. No, yo me cogió bronca. Yo muy bien te le digo que me tenías ofendida. ¿Por qué no tenés como real tuya Lady? Yo no entiendo eso. No, es que muy bien te le digo que me tenés ofendida. Muy bien le digo. Y así, como me tenés ofendida, así estoy actuando. Y lo que más rabia es que deje de ser egoísta. ¿Por qué no me da la mano? ¿Por qué no me da...? Es que yo soy de egoísta Lady. Bueno, entonces atuve. Que yo también estoy en... No, todo el mundo está esperándonos a ustedes. Aquí no nos hagamos los locos que todos estamos atentos a que ustedes dos resolvan este problema. Ay, mi Dios mío. Mire, todo el mundo está pendiente de la película en esto. Si todo el mundo la está esperando, no se haga la loca. Nosotros estamos de las seis de la tarde trabajando en esto. No se haga la loca. Todo el mundo la está esperando. Es que yo tampoco puedo tener varias cosas mías. Ah, bueno, dígalas. A ver, ¿cuál es el problema con nosotros o qué? Ah, no, es que no quiero... A ver, con Heriberto. ¿Cuál es el problema que tiene con nosotros o qué? ¿Cómo, mejor dicho? Voy a sentar aquí porque esto se va a demorar hasta... Oye, las doce del día que me traigan el almuerzo. Sí, yo voy a poner la carpa aquí, me voy a estar a dormir. Todo fue malentendido ahí porque... Mi leider hace mucho tiempo me tiene bronca a mí. Ella sabía que Leidy era muy amiga. Y ella, toda la hora que yo andaba con Leidy, ella eran celos, ella se la daba a Leidy, ella le decía que no se juntara conmigo, ella le decía a la otra y Leidy no le hacía caso. Y como veía que Leidy caía, estaba más cerquita a mí. Entonces ella, cada día brega separándonos más. Y lo maluco de ahí es que yo quiero a mi Leidy. Eso es lo maluco. Y me ofende que ella sea así. Es que mi leidera es una niña. No hay que pedirle mucho. Una niña, Víctor, ella es una niña, pero de una mente que nos enseña todo. Esa peladita le enredaste una ceja por 20 pesos, Víctor. Ese internado ya no es para niñas santas, Víctor. Ese internado ya no es para niñas santas. Sí, sí, el internado no la arregló. Acá en la calle menos se va a arreglar. Claro. Aquí en la calle menos se va a arreglar. Todo es culpa de los celos, ya viste. Los celos. Son los celos. Los celos. ¿Qué? A las 4 de la tarde. Me saca todo, no me deja echar nada. Veala, por allá se fue. Ya está lleno. Ay, ya no tengo aliento. ¿Pero qué? ¿Dónde está, hombre? No, 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 no seas grosera. Usted no tiene aliento, está con un frío, hijo de puta. Usted está con esa minifaldita y con esa así muertica de frío. Se voy, hijo de puta, como me dicen. Pero esa niña es la actriz más insoportable que hay, más difícil de manejar. Es como uno poniendo a actuar un pajarito. Eso es impresionantemente difícil. O sea que espero que ustedes conserven el documento de nuestro desespero. No. Si no le cumplen, lo vi uno que va a comer, un hombre. Tampoco trabajo hoy. No les tengo ganas de tragar, para que aprendan a ser personas serias. Y Víctor no paró, ni pues puta, niño pegado a los pañales, todavía se piró. No, yo no iría a firmar nada, porque él le hubiera chapado, que es como si no le estuviera diciendo que le regalara la plata a él. Pero de la plata y uno no trabaja, y no es capaz de darle a uno nada, oiga. Ya hace días para acá, viene cobrándome plata que... Yo le estoy cobrando plata a usted. Pidiéndome las platas de una forma muy brusca, pues, como que... O sea, no, yo no sé. A buenas, si usted no entiende a las buenas, entonces hay que hablar de las buenas. Pero no, a las buenas, no es que le di a hablar de las buenas, ¿cómo le fue bien? Ah, a usted, ¿por qué la cosa bonita por eso? No, no, con usted también he tenido... No, eso es mentira, eso es mentira. ¿Por qué primero cuando uno le habla y siempre se hace el huevón o no? Usted no se hace el huevón cuando uno le habla. ¿A usted la transformó la fama? De malas. ¿Seguro? De malas. ¿La fama y el matrimonio la transformaron a usted? No importa que me transforme lo que no es la puta gana. Llevamos cinco meses de rodaje y mañana terminamos, cinco meses. Lo más duro que yo he hecho en la vida, lo más duro, lo más duro, lo más duro, lo más duro. Son niñas que están por fuera de toda, como de toda cultura, pues están en una rebeldía con el mundo muy... Una rebeldía con el mundo muy bonita, muy hermosa, pero muy difícil de aguantar. Que casi siempre termina en... Con ellas termina en cosas trágicas, en peleas, en veces en muertes, en accidentes. Entonces esa rebeldía, como nosotros no la controlamos, pues nosotros no conseguimos actores... De esos actores que nos obedecieran, sino... Los actores de esta película nunca distinguieron entre hacer la película y vivir la vida. Porque como yo traté siempre que la película fuera muy, muy... Naciera de la vida misma de ellas. Entonces nunca les ayudamos a distinguir eso. No hay fuerza más reeducadora y más culturezante que la amistad, ¿cierto? Y la amistad admite, por ejemplo, que a mí me tengan que perdonar muchas veces. Yo les perdoné a ellos también por ser tan faltones o tan inconsistentes, tan locos. Y ellos también me tienen que perdonar a mí muchas cosas porque nadie es perfecto. Yo no soy el papá, yo soy un amigo de ellos. Entonces, por lo tanto, me tienen que aceptar a mí todas las imperfecciones como persona. Y eso reeduca mucho. Vos saber que no tienes que matar a una persona porque te faltó. Me gané cariño. Me gané, pues, muchas cosas que no las tenía. A mí, pues, era muy escasita la persona que se me arrimaba. ¿Entiendes? Y me gané cariño de todos, de todos ellos. ¿Entiendes? Porque más de unos de los, así como eran los de las películas, temían de mí, les daba miedo. Porque yo era loco que, entonces, yo les voy a comprender que yo me les podía ganar el cariño. Pues, yo, yo vi como ciertas, como cierta alegría en todos. En todos, en el Murdo, en Ales, en el propio papá Giovanni, en Lady. Entonces, yo veía que en el fondo de ellos había, era una niñez, una niñez como golpeada, ¿entiendes, güey? Como una niñez trajinada. Entonces, yo dije, no, pero vamos a vivirlo. Y lo vivimos con todos ellos, fue muy bacano, güey. Yo me sentí niñez, pues, de todo. Me sentí niño. Yo andaba con Ales, con Murdo, con Pepón. Y era como, sí, como un par de niños, güey, detrás de una pelota en la calle. Así me sentí, pues, yo cuando estuve con ellos, hermano, como que me habían devuelto el juguete que nunca me habían dado, güey. Quiero que no se den cuenta de nada. Y traerles alguna cosa después. Traerles una sorpresa. Y darles las gracias. 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 Yo creo que en total estuve como 4 o 5 años con monjas. Tú estabas prestada. Las monjas te prestaban no más. Sí. Y ustedes me tenían que volver a las 6 de la tarde sana y salva. Entre un año y 11 años la pasé más tiempo en internados. Fueron como 5 años de internado en internado que pasé yo hasta que los conocí a ustedes y se dio la vendedora de rosas que decidí ya salirme del todo. Tú eres una niña juiciosa. Yo creo que sí. Que llegó la vendedora de rosas y consiguió como. Coyo, marido, hijos. Mejor dicho, marihuana, perico. No, bueno, perico no tanto, pero sí alcohol, las pepas, la marihuana. Pero yo amo la vendedora de rosas. A mí la vendedora de rosas me formó. Aunque muchas veces he dicho y siento, cierto, que de todas maneras también me trajo como muchas cosas negativas, pero como persona me fue formando en muchas cosas. ¿Qué cosas negativas? No sé, yo pienso que a lo mejor si yo no hubiera sido la vendedora de rosas yo no hubiera dado a la cárcel. ¿No tenías esas malas compañías que cogiste después de la vendedora? No. Leidy, ¿y si digamos? Pero también conocí personas muy maravillosas que fueron todo lo que fue el equipo la vendedora de rosas. Actores, producción, arte, todos, todos fueron, todos dieron algo para el crecimiento de Leidy como persona, como mujer, como madre, como actriz, como muchas cosas. Yo siempre he querido ser médica forense, siempre he querido ser médica forense y sé que es una carrera muy difícil, pero yo aspiro a hacerla alguna vez. Y esos eran mis sueños para ese entonces y todavía sigue, aunque allá él lo acompañan otras cosas porque ya uno tiene familia por delante y otras responsabilidades. y luego. Esta es mi casa. Esta es mi casa. Esta en la sala. Hola, él es Miguel Ángel, mi hijo. ¿De qué hablas, mi lady? Sí, de lo que hace que mi hijo nació, sí me ha cambiado mucho la vida. Uno ya se centra más en ellos, Víctor, que ya como en la vida misma de uno. Sembrar en ellos y poder recoger más adelante algo bonito. De pronto no, de pronto como lo criaron a uno, que lo criaron a punta de pata y puño, hermano, y que va a ser mi único heredero por el momento, porque yo ya no sirvo para familia, yo ya me operé, Víctor, yo ya no quiero más hijos. Si uno cría a los hijos es para darles educación y saberlos levantar. Y darles una vida digna a de pronto cuando uno nos da la misma vida que nos toca a nosotras. La mujer que es inteligente no tiene más de un hijo en la vida, Víctor, y más con la situación de ahora. ¿Sí me entiendes? Yo a veces me veo con el Víctor, ¿sí me entiendes? A gatas. Ahora diga uno con dos o tres de estas mismas pintas, hermano, yo me enloquezco, porque Miguel Ángel es un niño que es muy inquieto, mire nada más, no deja hacer la entrevista y no le da pena. Por eso es mejor uno quedarse con uno, Víctor, o sea, yo no me arrepiento. A mí mucha gente me dice que igual yo estoy muy joven y que tengo otro hijo y que no sé qué, Víctor, pero no me convence porque criar es uno solo, es muy berraco. ¿De todas maneras el papá siempre conversa con él y hace presencia? O sea, no siempre, él se aparece muy de vez en cuando, Víctor, entonces, ¿qué pasa? Que los problemas que él y yo hoy en día tenemos es por Miguel Ángel, porque él a mí me dice que yo estoy creando muy mal a Miguel Ángel. ¿Sí? ¿Por qué? Que porque, por ejemplo, Miguel Ángel, cuando él viene, obviamente mi hijo es más apegado a mí que a él. Usted le dice a Miguel Ángel, Miguel, yo voy a llamar a su papá para que usted se vaya con él. Él me dice a mí que no. Y a mí me dice, no, mami, no, yo me quedo contigo, mami, che. ¿Pero por qué? Porque el papá es muy estricto. Y el papá no le alcahuetea como yo. Entonces, hasta mejor, Víctor, que yo lo esté creando sola. Hasta mejor, porque si él no tiene tiempo para crear a Miguel Ángel, entonces que me lo deje, que yo hasta ahorita lo he creado sola. Entonces, o sea, yo no le veo ningún problema de eso normal. Igual nosotros todos siempre, todos siempre nacimos sin papá Víctor. Yo nunca tuve papá, mi hermana nunca tuvo papá. El papá me hace igual el de mi hermano. No, nunca estuvo con nosotros. Entonces nosotros nunca hemos visto como ese, como esa maternal, como de padre, no. Entonces, por eso digo, y no me parece extraño en caso de que me tocara sacar a mi hijo sola. No me importaría a Víctor, porque yo soy una persona que soy muy echada para adelante. Y si me toca trabajar en lo que me toque trabajar, no me importa. Con tal de yo tener a mi hijo bien. O sea, no me... Pero con el tiempo, cuando sea más grandecito, cuando tenga 13, 15 años... Ay, no, calle esos ojos, Servi. A hacer. Yo no sé. ¿Cómo va a hacer eso el niño sin padre, a esa edad? Pero el cariño se lo damos nosotros acá en la casa, porque el cariño de papá no, pues no. Es muy poquito, porque son 15 días que el niño tiene papá y dos o tres meses que no tiene. Entonces, o sea, prácticamente mi hermanita y yo somos la que educamos los niños, somos la que le damos la diversión, el estudio, todo. Por el momento, vamos a ver qué pasa. Pero por el momento, él hasta ahorita ha sido un niño, pues, imperativito, hermano. Como mi líder, hermano, es muy imperativo, no se puede estar quieto. Yo toda hora soy Miguel Ángel, quédate quieto. Miguel Ángel, ve, no te montes ahí. Miguel Ángel, vas a quebrar eso. Miguel Ángel, ve que lo quebraste. Y ya cuando él hace el daño, ahí me dice, mami, me perdonas, me disculpas. Mami, yo no lo vuelvo a hacer, mami, yo no sé quién, yo no sé cuándo. Pero cuando ya lo uno lo ve enchuquisado, hermano, cuando ya lo ve enchuquisado, ahí sí. A ti, en cambio, mis oídos es diferente. María, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. María, mira, María, saluda. María, ¿qué edad tiene? Hola, va a cumplir nueve meses ahorita el, el qué, el 18. Cumple nueve meses. Sí, señor. Diga, sí, señor, yo soy la mujer más linda. Eso, agarre la cámara, a ver. A ver. Sí, tiene práctica. Ok, eso sí, ¿no? Son tantos. La mayor tiene 18, la del medio tiene 15, la otra tiene 14 y María José que tiene nueve meses. ¿Y la segunda es como una martica? La segunda es muy inquieta. Sí, canzoncita, sí. Igualita a Martica en la vendedora. Igualita, 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 igualita. Noviera, tiene novia de 23 años. Sí, pero ya la puse a planificar. Que no consigamos como la misma historia. Llevo cinco años juiciosa y ahí vamos. Él trabaja con un laboratorio, contándome medicamentos. Es como operario. Muy buen papá. Es responsable del peladito. Yo trabajaba acá en una discoteca y entonces ahí fue donde conocí a mi esposo. Como al año nos fuimos a vivir juntos. ¿Y él qué sabe de sus bellezas de antes? ¿De mis hijas? Ah, no, él sabe de todo. ¿Y de toda la vida suya? Todo, todo, todo. Él sabe de todo, lo de la película, todo. Bien. Todo, todo. Entonces, ¿cómo fue cuando se acabó la vendedora de rosas? ¿Qué pasó, mamá? No, mucha locura. Mucho vértigo en Medellín. Mucha fiesta, mucha barra, mucha farra, mucho vicio. Entonces no podíamos seguir así. Mucha locura. Todo el mundo se enloqueció. ¿Cómo ves tú para mantener tres hijos? Sigo pues vendiendo rosas, bares, estritices, heladerías, tabernas, todo, club. André, hay gafiestas, ya estoy yo. Trabajando. ¿Vendiendo rosas todavía? Sí. ¿Y aquí es donde vives con tu marido? Sí. ¿A qué haces el cuéntame? Él trabaja construcción y es el que me ayuda. Vive conmigo y tiene 28 años. ¿Y cuándo piensas ligarte a las trompitas para...? Ah, no, ya. ¿Cómo? Ya, yo no puedo tener más hijos. ¿Te ligaste a las trompas? Sí. Ya con tres era demasiado. Porque solo realmente quería tener uno solo. Y en esas cosas de planificación también aquí le falta uno mucho. Eso es para los ricos que hacen cualquier cosa de esas y les sirve. En cambio nosotros, porque yo estoy planificando de todo y... ¿Nadie te ayuda? No. ¿Ni le explican ni nada? No. Porque veo ahorita, por ejemplo, el problema que tengo. Que es... Yo tengo una de 14 años y las tengo planificando desde que tenía 12 años. Y porque siempre he tratado de que me lo pongan en el dispositivo. Y esta es la hora y más fácil quedó embarazada que con las inyecciones y llevándolas allá. Yo misma las llevo a todas dos. Y ahorita que está embarazada. ¿Y por qué no le pusiste la inyección a tiempo? Sí. Yo tengo los carnetos y todo que las inyecciones están a tiempo de todas dos. Entonces ni siquiera eso para los pobres sirve. Y en el mismo centro de salud, porque para allá me mandaron para el centro de salud. Y eso es lo que hice. Y ahí estaba embarazada. Realmente si uno no se cuidaba al uno, ninguno se cuidaba al otro. O sea, Leslie era la más calma y la más aplacada. No le gustaba vernos en conflictos. O sea, era como una tutora. Nos cogía, nos sentaba y hablaba con nosotros. Y ya volvíamos a hacer como esa familia que no integramos, que no es una familia. Pero se creó una familia ahí. Sabía cómo al menos controlar los problemas de todos nosotros. Con tal de que no nos tuviéramos en conflictos. Ya no estoy delinquiendo, pues como se dice pues la palabra. ¿Qué drogas vendidas? Vareta, perico, bazooka. ¿Y además plata? Sí, pero no había tranquilidad. Porque uno tenía que estar asustado corriéndole a los tombos. Después de la vendedora, seguir laburando. Creo que hay muchos cambios muy diferentes. Porque me alejé totalmente de la droga. ¿Cómo? Solo fumas y cigarrillos. Y marihuana. Que no falte. ¿Y no más? Sí. Nosotros armamos panelería de estanes, carpas, trimallas, pistas de baile. ¿Qué hubo de aquellos tiempos de la vendedora de rosas? Pues de los robos, ya eso pues sí quedó muy atrás, muy aparte. Ya cambié mucho, ya he madurado mucho sobre eso, sobre los vicios. Ahora estoy dedicado al trabajo, bregándome a rebuscar la papita y honradamente. ¿Usted por qué se salvó de morirse, de quedar en silla de ruedas? Pues Servín, yo creo que los pensamientos míos, cuando terminamos la película La Vendedora de Rosas, yo tomé una decisión de irme a prestar servicio. Fui y presté el servicio, me quedé soldado profesional, ya cogí otra mentalidad, más madurez. Ya tenía un hijo, ya tuve una niña, entonces busqué como un futuro y en esas estoy. ¿Y usted qué dice de su papá? Diga algo de su papá. Diga pues. Yo estuve seis años de soldado profesional. Estuve en un batallón de comando en la Fuerza Especiales. Estuve en un batallón de infantería, hice curso de lancero, contra guerrilla, paracaídas. Estudié hasta cuarto de primaria. Ya, ¿y después de cuarto de primaria qué hiciste? Que tuve un novio, pero ya estaba muy pequeña yo, tuve una niña, tenía 13 años cuando tuve la niña. Yo ya tengo uno de 18 años, es buena idea, se nos hace esa operación. ¿Operarse, operarse de una vez? Se nos hace esa operación. ¿Sí lo has pensado? En operarme, sí. Después de tantos años, lo más sorprendente de ver a las niñas de la Vendedora de Rosas es ver la diferencia tan enorme entre el destino de ellas y de los muchachos. Ellas, aunque no fueron muy sensatas en promedio, de todas maneras lo fueron mucho más que ellos y no se tiraron a matarse, a hacerse matar, como los muchachos. Que realmente fueron tan agresivos que encontraron enemigos que los odiaron tanto que los quisieron matar. Las niñas tuvieron hijos en exceso, sí, porque tenían más hijos de los que podían cuidar de buena manera, pero de todas maneras se han esforzado y han cambiado enormemente. Y de ser unas niñas completamente descabelladas, se volvieron unas señoras amas de casa, bastante juiciosas y sensatas. ¿Qué hubiera sido posible para sacarlos y para salvarlos y para darles un futuro en la vida de ellos y demás? Haber dedicado realmente nuestra vida a enseñarles un oficio, a sacarlos de la rutina que crea la droga, ¿cierto? Que la droga lo que hace es romper el día en mil pedazos y entonces tú ya no sabes para dónde vas y quitarles también esa hiperactividad. Por ser familiar, digamos, lo de abandono, que tienen que irse para un lado, arrimados a otro lado. Y eso crea una hiperactividad inmensa que después es casi imposible de parar. Y eso crea una hiperactividad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!